Te voy a contar la historia de Javi Compras de joyas a mansalvas Tiene perros donde a los perros le ponen joyas Javi también era que lo admiraran Que lo admiraran como el patrón En ese barrio, en esa calle de Puerto Serrano Uno de los coches de alta gama Que despertaron hace ya dos años La curiosidad de la Guardia Civil Es una poca vergüenza La han podido las plantitas Pero vamos que es viernes y Dios quiere estar fuera Tiene que juntar El enemigo de los wasibis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video